Saludos y bienvenidos amigos, para mí es un honor entrar en sus hogares, hoy es 2, 22, 22, o sea hay muchos dos ahí, bienvenidos, 22 de febrero. Hoy quiero comenzar el programa con unas imágenes que les pido discreción, ya que son muy fuertes, pero los que hacemos este programa señores lo hacemos de todo corazón y entendemos que tenemos que hacerle honor al nombre del mismo y hablar claro señores, hablar claro de todo, aunque a veces sean temas que nos incomoden. Miren esto señores, Sammy y Andrew Hartman son unos padres que lloran y sufren la pérdida de su hijo Drake, quien con tan solo 12 añitos de edad señores, 12 añitos, decidió acabar con su propia vida por el bullying, escuchen eso, el bullying que sufría en su propia escuela por parte de un compañerito de curso. Estas dolorosas imágenes hablan más que mil palabras ¿verdad? Pero hablando claro señores, yo pienso que estas cosas nos hacen pensar mucho sobre la vida de nuestros niños, lo que están viviendo hoy día. Miren esos ojitos señores, miren la inocencia de un niño, un adolescente que apenas comienza su vida y por culpa del maltrato y del abuso que es el bullying decidió no seguir viviendo. Tenemos que tener amigos los ojos bien abiertos con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. La depresión es real y las consecuencias son catastróficas. Y en otras noticias señores, me enviaron vía email una nota que me parece bien simpática, no vamos a aligerar esto un poco. Me decía que yo podría hacerme un dinerito extra si hacía lo que hizo este sacerdote en Nueva York, allá en el 2013, escuchen bien, mírenlo ahí en Sotana. El padre se llama Joseph Dijan, sacerdote y taxista, pastor y taxista en Nueva York. Y él confesaba si usted quería mientras te llevaba a tu destino. ¿Qué creen ustedes, no? Lo puedo hacer con Uber, ¿verdad? Las Uber confesiones del padre Alberto. ¿Qué les parece? Les puedo hacer también un par de chistes en el camino, no solo la confesión y eso, no hay que ser tan serio. Sí, sí, eso es así. Ay, Dios mío. Y si se bajan, bueno, se bajaron, pero tienen que pagar eso sí. Y dejar propinas. Y en esa misma línea de cosas que uno no puede creer, pero son ciertas, lo son, escuchen esto. En Japón se han inventado una caja especial. Me parece maravillosa la caja. Es que es una caja para que usted se pueda alejar, aislar del mundo entero si quiere. Y cuando usted llega a la casa, no puede con la cantaleta de la familia, los niños, los chiquitos gritando, peleando, o si no quiere escuchar a su pareja. Bueno, no se diga más. 600 dólares le consigue esta bella caja a prueba de sonido, escuchen bien, y usted se encierra ahí un rato a leer, meditar, a jugar, a ver su teléfono. ¿Quién sabe? A ver Mega TV. Miren qué buena idea, ¿no? Cuando esté listo para regresar al mundo, simplemente salen de su cajoncito. ¿Qué creen? Está medio loco eso, pero bueno. Se ha inventado de todo, señores. Y hoy nos visita un gran artista, señores. Ricardo Becerra, actor cubano, que se abre paso, señores, en la televisión americana. Acaba de ser seleccionado para un nuevo proyecto televisivo. Televisivo, señores, ¿saben de dónde? De Disney. Y él mismo nos cuenta de qué se trata. Además, ¿saben que la energía que tenemos nosotros en la vida puede ayudarnos en nuestro futuro profesional? Hoy viene un experto que nos va a hablar claro sobre todo eso. Tranquilos, porque aunque suene electricidad, no, no, no. Es una energía que nosotros tenemos porque somos energía, señores. Quédense aquí, que siempre les tenemos buena vibra, como dicen por ahí. Ay, también, señores, voy a analizar una de sus cartas. Y si usted tiene una idea de comenzar una pequeña empresa, tienen que ver el segmento que les tenemos. Ya que hay ayuda y hasta cursos para aquellos que tienen el deseo de abrir su propio negocio. De eso también hablaremos, claro, en unos instantes. Pero antes, señores, llegó el momento, así es, el chiste de hoy, el chiste del día. ¿Por qué tenemos que reírnos, gente? Eso es bueno para el alma. Cuentan que había un paciente que llega a la cita de su médico aquí en la pequeña Habana. Y el doctor le dice que está muy, muy preocupado por lo alta que tiene la presión arterial. Y lo mira así con una cara de, ¿no?, de preocupación. Pero usted, su presión, ¿cómo es que está tan alta? Y el hombre le dice al doctor, pero doctor, por favor, si llevo tres horas aquí esperando la cita con usted, y durante esas tres horas su secretaria me ha traído tres coladas de café cubano, ¿cómo no voy a tener la presión alta? ¿Sí o no? Y eso pasa aquí en casi todas las salas de espera de todos los médicos. Y después preguntan que por qué tienen la presión alta. Menos café, menos azúcar, usted verá, se arregla ese problema. Esto es Hablando Claro. Y ahora le doy la bienvenida a un gran actor cubano. Ricardo Becerra viene a estar con nosotros. Él es actor, es productor, es un tremendo talento. Y él no sabe que yo sin historia de él, de algo que pasó hace un tiempo, a ver si se acuerda. Él fue parte de esa tremenda película que todos vimos plantado, ¿se acuerdan? Y ahora viene a contarnos de sus nuevos proyectos y está trabajando hasta con Disney. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Chicos, y este bigote, enfócate ahí bien. Señor director, ese bigote nuevo que se alza así, ¿eso es algo de Disney? No, si tú supieras que ese es mi look hace muchísimo tiempo. A veces lo pierdo por compromisos de trabajo, por cosas que requieren cambiarme el look. Pero este es mi look, este es Ricardo Becerra. Hablando del tiempo que ha pasado. Yo tengo una anécdota que yo no sé si tú sabes que yo me la contaron por ahí un pajarito que tengo que me contó. ¿Cuál de ellas? Que tú saliste de Cuba por España y cuando llegaste a España tú estabas como de animador de cine y no sé qué cosa. Y la gente te pedía que cantaras en inglés y tú no sabías papa de inglés, pero pusiste a cantar. Háblame de eso. ¿Qué hacías? Mira, yo entre tantas cosas que he hecho en el mundo del arte, porque realmente siempre he tratado la manera de vivir del cuento, literalmente. Viví mucho tiempo de cantar en España y al principio a mí me cuesta mucho aprenderme las cosas rápido. Y de momento me vi aprendiéndome tonos, afinaciones, temas musicales, entradas y todas esas cosas hicieron un cacao en la cabeza, como dicen en España. Y cuando empezaban los metales yo estudiaba la canción y además es un tema de Juan Luis Guerra, que es súper conocido. Y aquello empezaba... Era lo que me salía de lo que... Te la inventaste. Me la inventaba, pero eso me pasaba cada día y luego me regañaban, yo me la volví a estudiar y cuando... ¿Y ellos pensaban que era inglés? Ellos no sabían qué cosa era. Que escuché tree, eso sí es árbol. Sí, 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 hay cosas regaditas por ahí, ¿eh? Mi inglés es fonético. Me encanta. Y háblame de este nuevo proyecto en Disney, ¿qué está pasando con Disney? Pues sí, sí, tuve la suerte de ser seleccionado como parte del grupo de actores, ¿no? De una miniserie de Disney de cinco capítulos que se va a hacer sobre un grupo de pop joven que se llama CNCO, muy conocido por toda la juventud, ¿no? La muchachada que le digo yo. Y bueno, tuve la suerte de entrar ahí. Ya estoy entrando haciendo papeles de padre. Ya la vida va pasando y te van poniendo en otros roles. Y soy el padre de uno de los protagonistas, uno de los chicos. Son cuatro protagonistas. Y uno de ellos, pues tenemos la suerte que es un cubano. Que sabes que eso no abunda mucho en este tipo de proyectos. Gracias a Dios está la representación de Cuba en un proyecto tan grande como este. Y bueno, tengo la inmensa suerte de participar en él. Así que lo vamos a ver por Disney Plus muy pronto. Por Disney Plus Latino, muy pronto, muy pronto. No sé cuándo porque todavía estamos en rodaje ahora. Hablando de Cuba, precisamente. Yo sé que tú tienes una gran pasión por Cuba y por la libertad de Cuba. Háblame, ¿cómo tú ves el mundo artístico y el mundo tuyo, no? ¿Qué influencia puede tener, qué apoyo puede ofrecer a todo ese movimiento que estamos viendo de jóvenes dentro de Cuba que están exigiendo libertad? Bueno, imagínate, nosotros, yo desde que empecé con esta lucha no he parado. Yo realmente, yo creo que el hacer plantado para mí fue un antes y un después. Porque el enterarme a los 40 años de todas estas atrocidades que se cometían y se cometen en la Cuba comunista. Que no es que yo no supiera 100%, pero la cruda realidad que me contaron, que yo viví de primera mano por las personas que pasaron por eso. Eso, créeme que a mí, eso para mí fue un parteaguas en mi vida. Y a partir de ese momento, pues, estoy bien claro en que quiero y lucho para que tengamos una Cuba libre. Para que tengamos una Cuba donde todos los cubanos puedan decir lo que piensan, cuándo lo quieran decir y dónde lo quieran decir. Y yo creo que, justamente con plantados, la parte de actores, de directores. Lilo es un luchador incansable por la libertad de Cuba y le agradezco muchísimo también a él que me haya tenido en cuenta para este proyecto. Me haya hecho parte de la historia. Porque yo creo realmente que con plantados, pues, hicimos historia. Porque era una película tan necesaria, una película con tanta verdad. Que abrimos por ahí, luego los raperos hacen su trabajo por otro lado, pues, se hizo Patria y Vida. ¿Sabes? Se ha vuelto como tendencia, diría yo, ver una canción como Patria y Vida, ganar la primera canción, ¿no? Claro. Desde el año. Cuando yo vi eso, dije, Dios mío, como que el mensaje ha llegado al mundo entero. Es que es muy necesario, es muy necesario que pase y que no pare. Es necesario que sigamos esa lucha, que sea incansable, que no nos cansemos, porque ellos te sueltan otras cosas. Porque ellos son unos bárbaros haciendo guiones, ¿no? Ellos te van soltando otras cosas para perderte, ¿entiendes? En nimiedades y entonces como que el cubano como que se pierde en ese falso guión que le hacen y se nos olvida que el 11 de julio fue tan importante, que el 11 de julio no gritábamos hambre solamente, sino se gritaba libertad. Libertad. ¿Entiendes? Y entonces luego ellos han puesto tantos movimientos de ajedrez, como digo yo, para perder ese camino que venía tan claro, ¿no? Venía tan claro desde Plantado, venía tan claro desde Patria y Vida, venía tan claro desde muchos artistas que luego se quitaron, pues salieron del clóset político, como se dice, ¿no? Aparte que después tienen una serie de comunistoides en el mundo entero que les apoyan en su bobería. Bueno, ese es el problema. Pues ese es el gran problema a nivel internacional. Pero cuéntame, tú que has participado en las marchas, que has participado en protestas, ¿tú ves que eso está teniendo un impacto directo en lo que es la libertad de Cuba a largo plazo? Yo creo que sí, yo creo que la dictadura está cada vez más débil, yo creo que la dictadura está cada vez más sin armas, creo que la tenemos sin armas, creo que es un pez ya fuera del agua, boqueando y dando saltitos. Y por eso es que de verdad no se puede dar tregua, no se puede bajar la guardia. Yo creo que hay que seguir y que cada uno en su plataforma, cada uno pues desde su tribuna, pues que haga lo que pueda. Yo hago lo que puedo en todo lo que puedo para ver a mi Cuba libre, mi mayor deseo. Me encanta. Tú sabes que aquí hablamos claro y una de las cosas que yo veo es que tú eres un hombre joven, que tú naciste ahí en el tema de la revolución, creciste ahí, ¿no? Adoctrinado. Adoctrinado. Y verte de una forma tan apasionada hoy día ser anti dictadura, anti aquel régimen opresor. ¿Qué piensas de los jóvenes cubanos? ¿Los jóvenes cubanos tienen acceso a esa verdad? ¿Son capaces de tener ese acceso que tuviste tú? Ahí hay un problema y es la juventud actual, no mi generación. Yo soy joven, pero no tan joven, ya tengo más de 40 y eso me hace estar un poco entre lo joven y lo no tan joven. Pero la generación que me preocupa es la joven de verdad, que es una generación que ellos con premeditación y alevosía destruyeron. Una generación que no tiene cultura, una generación que no tiene principio, una generación que no tiene futuro ya en sí. O sea, ellos no ven un futuro. Entonces, paralelo a esto, que veo que es una generación un poco rebelde, es una revelación que ya no tiene la figura de Fidel, que a lo mejor era esa figura emblemática. Y esa generación es la que les va a ellos a hacer su caballo de Troya. Ellos mismos se crearon una generación que los va a destruir, porque es una generación que crearon desde la incultura, desde la separación de familias, que eso es una cosa que además eso se paga. El desamor se paga, la separación de familias se paga y eso es lo que está pasando en nuestro pueblo por años. Y yo creo que esa generación de la cual tú hablas son precisamente los protagonistas de un cambio real. Exacto, ellos lo tienen, ellos lo tienen. Solamente tienen que darse cuenta que en la unión está la fuerza, solo tienen que darse cuenta que todo un pueblo es más que un buchito de policías, que un buchito de comunistas. Es darse cuenta, solamente es eso. Es darse cuenta y volver a salir y ya una vez en la calle no volver hasta que no se logre eso. Y yo creo que ustedes los artistas tienen una misión especial de recordarnos, no solo por la nostalgia, la nostalgia está de moda hoy día, aquí en este programa hacemos muchas cosas de nostalgia y me encanta conectar a nuestra gente para recordar y volver a vivir esas cosas bellas. Pero también por tener esa cultura y esos principios y esas raíces y conocer al verdadero José Martín, no al que te metieron por la cabeza en la doctrinación comunista. Poder conocer la religión, por ejemplo, que te hablaron tan mal de ella durante tanto tiempo, poder conocer lo que es la libertad, lo que es ser un americano, por ejemplo. Porque yo veo en casi toda la propaganda comunista siempre el americano es el malo, el imperialista, el esto. Pero yo creo que el cubano, de todos modos, comparte con el resto del mundo eso del sueño americano, ¿no? No, por supuesto. El sueño americano lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que ellos tienen un mal sueño. Ellos le han hecho la pesadilla. Una pesadilla. Ellos le han hecho la pesadilla. Entonces luego vienen aquí y la gente pues se vuelve loca y dice, pero ¿y esto de verdad es así? O sea, yo fui al hospital y sí, me lo cobraron, pero yo tengo dinero para pagarlo, número uno. Tengo dinero para pagarlo, número dos. Me dan todas las posibilidades, todas las formas de pago a vida. Y por haber, hay millones de cosas que de verdad nos engañaron por años y esa mentira la tenemos ya como en los genes. Óyeme, te felicitamos por todos tus éxitos y que sigas adelante. Y muy pronto por Disney, señor. Un cubanito que ha conquistado Disney, ustedes saben. Muchísimas gracias. Y con el nuevo bigote. Así es. Felicidades. Gracias, padre. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ustedes no se vayan, señores, porque ustedes han escuchado hablar de los centros de energía que poseemos los seres humanos, ¿verdad? Y que podemos utilizar incluso para mejorarnos nosotros, nuestra calidad de vida. Bueno, cuando regresemos, tenemos un gran experto que nos va a ayudar a entender bien este tema que es tan importante para la vida. Ya volvemos. Gracias. ¡Gracias!